Hoy es sábado, indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el monciélago, la madre del que hoy no veo y me emborracho Bebe, manda a location, a pitch en el ni de colección Por todo el conguida me en mi show, hoy tengo mala intención Bebe, manda a location, a pitch en el ni de colección Por todo el conguida me en mi show, hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Bueno vela Ella hoy no quiere hora de llegar No cree en los hombres, una descopiada Soltera, pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve la bucana Mucho creepy en la mochila Dilatada, mi pupila erita Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome Cabrón, tú estás mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Te demanda lo que son A Twitch en el y de colección Otro, toco, toco, irame en un show Hoy tengo mala intención No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamos Quiero alcohol, ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destacas Ya las envidiosas son pacas Salió con tantos horas en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Y un novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie, yeah Baby, manda la ubi Poderle play a la movie Lo mío flow cool off duty La nena grande los booty, ey La otra vi uno Yo nunca uso tacones Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champa Enrichar Millie Plain Pero a Kyla en mi Chaimbra lento me pongo insane Con su amiga hoy salió la de él Eh, tú no la odias Ella no es tu mujer, tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda el location A Switch Channel y The Collection Yo to' te conjuido en la mención Hoy tengo una intención Dame y caballero Con canciones como estas que se separan Los simples artistas De los líderes Los simples cantantes De las leyendas Amal y Karol G Unión legendaria Brrr La chino que Ubi Obi on the drums Yeah, yeah, yeah Obi on the drums Brrr Regalaste la muerte Regalaste la muerte Bebecita Uh Uh-uh, 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 uh-uh Uh-uh, uh-uh, uh-uh